Os voy a comentar dos noticias importantes y voy a hacer un presorteo a ver cómo me saldría a mí el asunto este de la nueva Champions. Hola, 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 madridistas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Vodmadridista Televisión, el videoblog más madridista de todo el Internet. Va a ser un día palagadito de noticias donde juega el Madrid, con lo cual tendremos directo aquí en Vodmadridista Televisión después del partido para comentar todo lo que suceda, a ver si el nuevo Carleto, el valiente, el valeroso, el que apuesta por jugadores diferentes, el que hace cambios antes del 75, vuelve a las andadas o a ver qué es lo que tenemos que comentar. Habrá directo aquí en Vodmadridista, os espero en Vodmadridista Televisión, los mejores directos pospartido y lo sabéis. Pero el caso es que también va a haber un sorteo, ¿cuál? El famoso sorteo de la Champions League, que ya no sé si llamarle sorteo. Cabe llamarle sorteo algo que es una cosa ya manejada por un software, el softwarteo, debemos llamarle ahora. No sabemos si alguien puede programar algoritmos para que la cosa salga un poquito como les dé la gana, pero luego, al final del video, yo voy a entrar a uno de estas calculadoras que han puesto algunos medios de comunicación para ver cómo me saldría a mí el torneo, el sorteo. Vamos a hacer tres pruebitas, a ver qué combinaciones posibles podemos esperarnos de este sorteo de la Champions League. Pero antes, os quería hablar de un par de noticias que no he visto comentar mucho. La primera tiene que ver con fair play financiero, con palancas, porque realmente es con palancas, aunque no involucra al Barcelona, sí le afecta, porque el Barcelona es un equipo muy palanquero que además usa mucho este asunto de las cosas vinculadas. Ya veréis a qué me refiero. Parece que hay una noticia de un tal Martín Ziegler, dice exclusiva, bueno aquí he puesto la traducción que hace Twitter con Google, exclusivo, la UEFA no permitirá a los clubes declarar ingresos por la venta de activos a empresas hermanas, lo que significa que el Chelsea enfrenta un gran desafío para cumplir con las reglas financieras de la UEFA esta temporada, es decir, no hay escapatoria a la venta de hoteles. A ver, he querido entrar a la noticia, pero es en The Times y obliga a suscripción. Hay que pasar por el tema este de la plataforma de pago. Pero, ¿qué quiere decir esto? Yo primero, mi pregunta es, ¿por qué se permitía esto? ¿Por qué se permite que un club declare los ingresos por venta de activos a empresas filiales, por ejemplo, del dueño? O sea, imaginad mañana que el Madrid le vende, yo que sé, el Sky Bar del nuevo estadio se lo vende a ACS o a una empresa de Florentino para obtener ese dinero y que bueno, pues ahí se lo queden. Aquí hay dos cosas que son tremendas, terribles. Primero, el tema este de las palancas, de generar ingresos por cosas atípicas que poco tienen que ver con la explotación normal porque estás vendiendo un activo generador de ingresos del club, que es algo que ya dejaría de generarte ingresos a ti al transferir su dominio a otro particular, en este caso a otra empresa, pero es que además estás haciéndolo con empresas vinculadas. Con lo cual, sí, tú puedes decir, no, 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 aquí Florentino o en este caso el dueño del Chelsea lo hace por buena gente para ayudar al club o lo que sea. Sí, o al contrario, está desfalcando al club y está vendiéndole unos activos que son del club, los está más o menos reconvirtiendo a que sean del dueño o de empresas vinculadas o de los amiguetes. Un poco como podría ser Barça Studios si Barça Studios fuese realmente una mina de oro vendiéndoselo a Rouris, a balista del presidente y a otras empresas o el de socios.com, coleguita, amiguete de toda la vida también de la porta. Podrías decir, oye, estos tíos están desfalcando diciendo que les hace falta pasta, pero no sacan un concurso público, sino que asignan a dedo y se lo venden a empresas ligadas o filiales. Y por eso yo no entiendo. La UEFA permitía esto anteriormente, porque si ahora dice que lo va a prohibir, no va a permitir que se declaren esos ingresos como posibles para a la hora de entrar en el Fair Play financiero. Quiere decir que hasta ahora se permitía. De verdad, Ceferín, no me extraña que bueno, pues que te lleves también con jeques y con gente de estas que suele ser apreciar este tipo de flexibilidades con el Fair Play financiero. Menos mal que ahora empiezas a darte cuenta de que estas cosas pues se ven bastante, bastante mal. Pero bueno, ahí vamos a ver qué sucede finalmente con todo esto, porque al final también Ceferino tiene también un historial de que luego, si hay alguna denuncia en contra de alguna operación de estas, la UEFA se persona tarde y el litigio pues se pierde por defecto de forma. En fin, vamos a la segunda noticia que también pertenece a una plataforma de pago, que es este asunto de un artículo en el correo, que es el correo español del pueblo vasco, se llamaba anteriormente, ahora elcorreo.com, pero que también es plataforma de pago. No puedo leer el artículo, pero sí he visto en sí el titular y también vamos a ver algunos de los comentarios. Dice, la alineación indebida del Barça, una vez más, la Liga se sorprende con la aplicación de sus propias normas, en particular cuando se trata de los más poderosos del campeonato. El análisis de David Salinas, porque habla de en plural y que la Liga es flexible con los más poderosos, cuando aquí al único que conocemos que se le permiten flexibilidades extremas, ¿por qué demonios tenéis que pluralizar cuando estáis tratando una situación concreta de un club concreto? Siempre encontrando la forma de querer involucrar al Real Madrid, que es la principal víctima de que ese poderoso que ha estado pagando 20 años al vicepresidente de los árbitros adulterase la competición y probablemente desde antes y probablemente continúa adulterándola con los herederos del Negreirato. Me fastidia que se siga involucrando al Real Madrid en algo así. Y aquí te responden adecuadamente mi querido Maqueto Lari, que últimamente está a cumbre. Si podéis, si dais cuenta de Twitter, os recomiendo a Maqueto, seguidle porque de verdad que además está cumbre, cumbre total en los últimos tuits. Dice, al Real Madrid también le permitieron una alineación indebida de Xerisev en Cádiz hace nueve años. Es muy importante que nadie le olvide. Barça y Madrid, los más poderosos. Gran artículo, David. Porque es verdad. ¿Os acordáis que dice este que para los más poderosos se flexibilizan las cosas? El Madrid de Benítez, que luego va por ahí diciendo chorradas, el pobre Benítez, si queréis ver el vídeo que le dediqué, os dejaré por aquí el link. Pero en ese Real Madrid de Benítez se alinea a Xerisev en un partido de copa contra el Cádiz, partido que ganamos y que, por supuesto, se impugnan y nos quitan los puntos, nos echan de la copa del rey, expulsión de la copa del rey, a pesar de haber ganado en el campo. Gánatelo en el campo, ¿no? Pues no, no. ¿Ah, que los poderosos siempre se salen con la suya? Pues tampoco, no. Alineación indebida, denuncia al canto y el Madrid fuera expulsado de una competición. Pero, según el tal David, pues esto es algo que sucede con todos los poderosos, dice, ¿no? Vamos a ver alguna otra de cuando se trata de los más poderosos. Otro sin huevos de explicar qué es el Barça. Quasars SGT, uno de los más poderosos, el único que vota contra Tebas y que lleva años intentando sacarlo a gorrazos. El Madrid es el único que vota en contra de ese que está cometiendo las tropelías y siendo flexible con los poderosos. Menudo poderoso que va en contra de todos estos, ¿no? Tremendo. Pero luego también hay gente, de verdad, que vive en su Narnia particular. Dice, al Barça habría que tratarlo de usted. Es un héroe por jugar y ganar esta liga con todos los impedimentos que pone Temas y su fair play. Árbitros, Florentino Pérez y todos los equipillos segundones que se arrastran todo el año. Agur, dice JQB, que lleva una foto de quién, pues de Chigrinsky, nada menos. Yo no sé si se empieza, yo empiezo ya a dudar de si los narnianos estos, Mr. Seitan, toda esta gente que parece salida de una secta de abducidos enajenados mentales. No son realmente votes que están aquí, pues no sé, para divertirnos. No son cuentas parodia. Porque es absolutamente increíble que sigan diciendo estas cosas cuando llevan tres años que no deberían haber podido fichar a nadie y se les ha permitido palancas como las que va a prohibir ahora la UEFA y que aquí, pues, ha tenido total laxitud el señor Tebas en que, mira, te presento, mira, voy a valorar esta empresa en 400 millones. ¿Y cómo sabes que vale 400? Pues porque, mira, tengo a estos dos, que uno es mi avalista y el otro es otro amiguete y también patrocinador del club, que van a poner 100 millones cada uno por el 50%. Así que la empresa vale 400 porque estos señores están dispuestos a poner 200 y el Barça se queda el otro 50 por los otros 200. Así, ¿dónde está ese dinero? ¿Lo han puesto alguna vez? ¿No fue algo que pusieron simplemente en una canasta para luego sacarlo por otra? Os dejaré también aquí el otro vídeo donde analicé esas cuentas porque ese dinero ya se lo han devuelto al señor Roures y al señor de socios.com. Los 10 milloncitos estos ya han pasado a ser propiedad del tal Nipa, ese consorcio chipriota de extraña procedencia porque nadie sabe muy bien quién pone los fondos para esas compras, pero los 10 millones que puso Roures han vendido de esa propiedad, ha recibido, ya los tiene en su bolsillo. El señor ya no está arriesgando los 10 millones y encima, pues, el Barça les ha cedido todavía un porcentaje amplio y ahora el único Paganini que ha puesto 20 son estos de Nipa, que cualquiera sabe qué intenciones tienen. En fin, que mucha cara dura tratar de involucrarnos ahora en algo que es una noticia para hablar de algo específico, de una alineación indebida, clarísimamente en caso de que sea indebida, porque igual yo tengo mis dudas, porque el artículo 77 es un poco ambiguo y permite ciertas flexibilidades interpretativas y por eso lo ponen así, lo que escribe en ambiguo para permitir ciertas interpretaciones arbitrarias o subjetivas y así poder decidir si sí o si no, si blanco o si negro. Pero bueno, vamos a lo último que nos interesa, al asunto que más ganas le tenemos, que es que hoy va a haber el famoso sorteo de Champions. Vamos a tener este nuevo formato de Champions, grupos donde no vas a jugar en casa con los mismos que juegas fuera, diferentes historias, en fin. Voy a resetearlo para que veáis más o menos de este simulador qué es lo que puede salirnos para que lo veáis en vivo y en directo. Aquí ya sale uno cualquiera, tenemos al Real Madrid, pero bueno, vamos a hacer un restart de nuevo también. Vamos a ver qué es lo que sale de este sorteo. Dice que el Real Madrid le tocaría en casa al Leipzig, al Arsenal, al Celtic de Glasgow, al Slovan de, supongo, Bratislava o no sé cuándo. Y esos son nuestros partidos de casa en este sorteo. Pero nos tocaría afuera Bayern, Atalanta, Salzburgo y Boloña. ¿Qué os parecería este sorteo? Afuera el Bayern, Atalanta, Salzburgo y Boloña. Y dentro de casa recibir al Leipzig, al Arsenal así como Cocos y al Celtic de Glasgow y al Slovan. Vamos a hacer un jueguecito más para ver si saldrían cositas así. Yo creo que esta primera, si sale así, pienso que puede ser hasta interesante de ver esta primera etapa. Vamos a ver en una segunda qué es lo que podría salir en este segundo restart. Real Madrid, os dejaré un link al tema este por si queréis hacerlo vosotros también. Nos saldría que tendríamos partido en casa contra el Inter, contra el Benfica, serían nuestros rivales en casa, contra el Gredreda y contra el Stuttgart. Pues serían, vamos, me están saliendo unos sorteillos buenos. Bayern fuera, también Atalanta, joder, siempre Bayern fuera, Atalanta, Jaume Boins y Sparta. Y vamos a hacer un tercero para ver si nos sale. O sea, si ya haciendo tres no nos sale ningún coco así horrible, pues debes querer decir que la cosa puede estar más o menos interesante. Y aquí, ¿cuál sale? Joder, siempre, casi siempre nos enganchan con el Leipzig en este último sorteo que vemos por aquí. Real Madrid jugaría en casa con el Leipzig, con el Benfica, con el Young Boys y con el Brest y fuera de casa. Nos tocaría Dortmund, Shakhtar Donetsk, Feyenoord y Mónaco. Joder, oye, de verdad, a mí este, este sí me interesa. Luego nos tocará, ya habéis visto, ¿eh? Haciendo tres en este sorteo aleatorio, no tendría por qué salirnos unos grupos exageradamente complicados. Vamos a ver qué es lo que pasa mañana. No descartéis que visitemos el Etihad y recibamos al Bayern de Múnich y al Arsenal. No lo descartaría en absoluto algún resultado así. Como os digo, os dejaré el link a este simulador para que hagáis el vuestro propio y quiero que también me dejéis a cambio vuestros comentarios aquí abajo sobre las noticias que os he hablado y sobre este asunto de las palancas no autorizadas, sobre el asunto de cómo tratan de meter al Real Madrid en rollos del Barça y a ver qué os sale a vosotros en el sorteo. Os esperaré en el directo después de el partido. Hasta entonces, quiero que le deis like al vídeo si os ha gustado, lo compartáis en todas vuestras redes sociales, que os suscribáis al canal si todavía no lo habéis hecho y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡A la Madrid!